Vamos con otro tema que ha molestado muchísimo a las mujeres. Esta mañana, Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, tuiteó hoy que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer. Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro Estado, México y todo el mundo. Que vivan las mujeres, por supuesto, por supuesto, que esto generó indignación. Entre muchísimos círculos. Y precisamente entre las consignas contra Félix Salgado, más de mil mujeres marcharon en Chilpancingo. Fue una protesta pacífica donde se realizaron algunas pintas. El contingente salió del monumento a las banderas y terminó con un mitin y un festival en la Alameda. Mientras que en Acapulco, alrededor de 400 mujeres marcharon por la costera Miguel Alemán. Salieron del Zócalo hasta la bandera. También hubo mantas y consignas en contra de Salgado Macedonio. Y exigieron a los partidos políticos postular a candidatos que no tengan antecedente de violencia contra las mujeres.